después de días de intensa búsqueda el viajero marinero estaba desesperado sin alimento sin agua que saciera su sed no sabía qué hacer y de hecho es que no había nada que hacer si tan sólo encontraron a costa algo que le diera esperanzas así fue la historia de eugenio el viajero hasta que encontró una costa pero tenía que avistar un faro algo que le indicara el camino que debía tomar que le diera esperanzas y justo en ese momento fue cuando hacia el puerto me cago en todo la buena intro que tenía este creeper arruinar en otro déjenme dormir hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo canal estamos aquí una vez más en un gameplay de minecraft survival de minecraft survival 1.7.2 me mando para tu una persona número 36 y justo ahorita me acabo de trabajar y tal que la intro me quedó guay aunque hubiera estado súper genial que pudiera llegar a la costa sin romper el barco no 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 explotes ahí que ahí tengo los botes ustedes 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 les voy a enseñar les voy a enseñar les voy a enseñar les voy a enseñar que lo tengo justo vale 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 es que me da un miedo terrible que me rompan el puerto vale vale este sí pues estamos aquí justo en lo que sería este pues donde lo dejamos en el episodio pasado que dije que iba a ser un faro tenía pensado hacerlo ahí y tal pero dije no bueno que esté justo a las afueras del puerto y pues ya sepan dónde llegar y tal es que se ve súper genial este para los que no sepan cómo hacer esa estructura bueno la estructura no sino el faro en sí lo enseñé en tutoriales en minecraft un vídeo que subí hace dos días donde explicó cómo hacer un portal así que pásense por el canal y véanlo me estaba haciendo espada en el mismo canal vale este estuve haciendo varias cosas como por ejemplo picar toda esta arcilla endurecida y tal lo que pasa es que ya no puedo usar estos dos picos así que fui a casa porque me di cuenta que aunque picara pues toda esta arcilla y tal y también encontraba redstone pues igual no tengo este lámparas de redstone así que tuve que volver a casa y pues lo hice haciendo tp pues a la dirección de casa y tal y aunque es tp 1134 no me acuerdo que más vale este y pues ya fui hacia allá por esas antorchas por esas lámparas de redstone que están ahí y justo también también me hice un pico también me hice un pico de diamante porque es que no puedo usar estos dos porque ya casi se me acaban tengo que reparar los y tal y pues nada quizás hubiera estado bien ver si en un yun que podía podía juntar alguno de estos picos con este y pues que me diera uno mejorcito pero no se porque justo no lo hice vale más hacia allá fui como unos mil bloques y ahí fue donde estuve picando 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 y creo que aquí puede ser que en este cofre tenga no bueno en este cofre tengo un poco de esto que me sube este de la empresa de redstone vale entonces lo debo tener en el cofre que justo lo dejé allá así que voy a tomar uno de estos botes tengo velocidad no es que de verdad de verdad de verdad que me haya tomado ya una poción de velocidad lo que pasa es que hice la intro como unas siete veces es así súper larga porque siempre siempre tenía algún problema y tal y justo ahorita también me dio problema porque se rompió el bote pero dije ya no importa es que es que no puedo durar aquí media hora haciendo una intro sabes porque ya es bastante tarde son las 12.40 vale solo por aquí, solo por aquí, solo por aquí aquí en este cofre tengo pues toda la arcilla que me sobró que es bastante hice estos niveles así justo como pues toda la montaña y tal porque pues estaba prácticamente yendo de aquí hacia allá o con el zoom viendo las capas y pues poniéndolas así aquí puse una puerta de hierro porque iba a ponerla de madera pero dije bueno pues es que en un faro como que siempre uno trata de protegerlo y tal una puerta de hierro la puse ah de hecho por aquí estuve picando aquí abajo que me encontré este lugar y dije bueno pues voy a picar todo esto lo que pasa es que justo era osea tenía miedo de que picara 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 y después destruirá la montaña y no supiera cual era el orden así que dije bueno mejor no pero así abajo estas placas de presión son placas que me sobraban y que dije bueno pues necesito quitarlas en mi inventario así que las puse ahí y este baje, 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 baje justo ahí como a unos 50 bloques hay una, hay una de estas mega brutas y tal y pues ahí encontré redstone y eso pero a ver que no tenía igual este piedra luminosa así que no podía hacerla para hacer esto por lo que tuve que volver a casa y de paso pues tomé varias pociones de velocidad vale ya me interrumpieron una vez venga ya ok ahora si entramos por aquí y les voy a mostrar como esta es bueno lo que pasa es que aquí me mareo cuando subo porque no sé por qué pero me mareo y por dentro también las capas son iguales subo 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 esta bastante alto ahí claro ya 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 aquí esta el primer mecanismo este siento que esto se me están trabajando no 52 es bueno este si es el primer mecanismo y tal y puse aquí iluminación pues para que no se genere mobs y es que justo estaba pensando solo hacerlo de una altura pero después dije bueno pues por qué no puede hacerlo de dos alturas así que hice pues esta distancia de tres bloques y tal y puse en medio esta de esa arcilla porque se ve guay explicaba se ve guay esta arcilla oscura y la clara y aquí me está dando problemas aunque aquí dice que va a 50 fps es como que el problema es por el mecanismo y tal porque son dos relojes sabes es que se ve super guay abajo 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 es que aquí debería haber hecho una salida al exterior así como para ver todo uy de hecho podría poner así un tipo de mirador en eso y la salida después vale 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 bajo por aquí con un panecito sigo bajando sigo bajando sigo bajando sigo bajando hubiera sido más sencillo que pusiera aquí una escalera de esas que suben en vertical y tal pero a ver que así se ve guay porque no sé como que en los faros siempre siempre es lo suyo una escalera de caracol eso es muy de faros es que se ve genial me encantó de hecho no tenía pensado hacerlo justo de esa manera pero a ver que se fue dando se fue dando y pues me gustó como quedó al final bueno de hecho debería hacerme una miniatura puede ser puede ser puede ser puede ser de donde es el bote subimos al bote y vamos hacia allá es que esto es sobre todo de noche me hago esto de noche rápido se ve super genial porque es así como de ahorita para lo que te de esperanza sabes bueno lo suyo sería quitar estos dos waypoints a ver, no 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 hay tal activo listo y el otro es del de bruta waypoints bruta 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 ahí esta activo No, entonces no era ese, no, 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 waypoints, bruta, editar, desactivado, vale, que no, que no es ese, a ver, a ver, entonces cual es, pero si solo hay uno que dice bruta, activo, listo, vale, es que soy tonto, pondría de tal manera así, ajá, después hago esto así, y ahora tendría una captura hermosa, vale, 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 bien, bien, esto lo vuelvo a poner de día y tal, no, no creativo, de día, sabes, y es que tengo teclas dinámicas para hacer esto más rápido, donde con una tecla puedo ponerme creativo, puedo ponerme supervivencia, puedo poner de día, puedo poner de noche y tal, vale, bien, pues yo creo que esto sería todo con el puerto, porque, a ver, que voy a volver aquí, este, pues seguramente después y haga nuevas cosas, pero por ahorita, pues tengo que volver a casa, no, 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 uff, ándale, así, así es como debe manejar a alguien, eh, para que aprenda, para que aprenda yo, este, esto lo dejaría aquí, bueno, es que de hecho, este, este otro que tenía, tenía madera, no, esto seguía teniendo esto, esto seguía teniendo esto, eh, seguía teniendo arcilla, que, que será arcilla que use en otra ocasión, porque, a ver, que se me olvidó que no tenía, digo, se me olvidó que tenía esa misma arcilla, que no tiene color, así que fui, y pues también la cogí de esa, vale, yo creo que aquí, pues sí volvería después, porque es que de hecho, puedo hacer así un tipo TP, ya veo esto de waypoints, y te transportará, y tal, o, pues con las coordenadas, y tal, y pues vendría, volvería por, por la arcilla que tengo ahí guardada, y eso, pero por ahorita, yo creo que sería todo, ah, por cierto, encontré 19 de, de oro, eso está bueno, porque, a ver, el oro no es como que abunde mucho, y no es como que sirva de mucho, pero, a ver, que sirve para manzanas doradas, que, que son manzanas que todavía no he tenido que usar, todavía no se ha dado la ocasión, yo creo que ya debería volver, a, pues, al, hacia allá, o sea, hacia mi casa y tal, tiro esto por aquí, bueno, debería de, a ver, a ver, de hecho, de hecho, bueno, estoy jugando, debería tomar más botes, porque, porque conociéndome, los voy a estar estrellando a cada rato, bien, me cago en, un botes, dos botes, tres botes, tres por aquí, y dos por allá, para que quede así, simétrico, es que yo tengo un problema con estos botes, bien, entonces, no voy a salir de, es justo de portes, sino de aquí, para, para no tener que rodear nada, y, y que no se revientan otra vez, vale, y no sé por qué me está dando problemas aquí, cargado de chunks, no, 30 FPS, 28 FPS, 30 FPS, 32 FPS, la verdad que últimamente, me encargo, vale, debería tomarme una postura, y, pues, nada, ahora sí, debería de, de ver eso a la gruta, porque tengo que ir a la gruta, digo, espero que, que justo, no, no, points, gruta, editar, activo, listo, a ver, ahí está, esto es lo que no había, sí, este, sería, sería la clave que justo hoy, volviera y llegara, aunque sea, al inicio de la gruta y tal, para que en el siguiente episodio, pues, estuviera minando, y eso, y ya después, pues, volvaría con este faro, oh, no, 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 aquí no le he puesto nombre, es que tengo problemas, es que tengo problemas, problemas graves, y no tengo madera, cosas que justo solo me pasan a mí, y lo peor es que no sé justo cuánto tiempo llevo grabando, porque, a ver, que aquí justo dice que llevo 23 minutos y tal, pero, debo tener, eh, debo tomar en cuenta que, que muchos de esos minutos, aquí es, uy, ahorita, ahorita veo, ahorita veo, este, justo debo tomar en cuenta es que, que, que muchos de esos minutos, pues, fueron intentando grabar y, y que al final no me salía, y tal, eso se va, está volviendo de noche, es que, es que soy tonto, 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 bueno, ya tengo, este, madera para, es que justo me estaba preocupando por ir a por madera para, para un letrero y tal, pero, que ya tengo madera para un letrero, porque aquí, bueno, yo pensé que tenía, nada, que no, pongo esto por aquí, pongo esto así, nada, tres letreros, bueno, pongo otro bote por acá, que no, tierra no, que no, otro bote, que no, otro bote, ah, bueno, es que también debía llevarme a la cama, por aquí, y ahora sí, hacia allá, porque tengo, porque tengo estos dos espacios así, y ahora, voy a juntar esto con esto, y ahora, hacia arriba, aquí, aquí justo, debería poner el nombre de, primero debería dormir, para que, cuando lo haga esté claro, ¿sabes? déjame dormir, es que aquí podría iluminar también, lo que pasa es que justo se ve así mejor, porque, si no se ha iluminado y tal, pues solo se ve la luz del faro, y eso se ve súper guay, aquí, aquí debería, estoy pensando que debería esconder todo esto, porque eso, como está iluminado, también, pues, este, es una iluminación que no debería estar aquí, o sea, aquí justo en, en esta, en esta mini isla, solo debería estar el faro iluminando el camino, así en plan, el mesías, vale, aquí, ¿no? así, sí, sí, así, yo creo que ya con eso, vale, vale, bueno, ¿puedo quitar esto por aquí? lo pongo así, ya debería poder dormir, ok, entonces, yo tengo donner, digo, vale, painar, también, afuera, lo co decoro, o si teesa, sí, el faro, el faro sabes, iba a poner el faro mágico pero que no me va a alcanzar, quizás si, ah bueno si me alcanza, el faro mágico, debería poner dos de estas, no, no, ya no me alcanza, pero aquí si puedo poner entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es la otra? no, bueno pues, a ver que no quiere, pues ni modo, sabes, no lo voy a poner, y el faro mágico copyright, vale, ajá, aquí también podría tomar una captura, de tal manera que sale así, y quería faro mágico copyright, ok, ajá, ya vale, ya tengo otra captura, este quito estoy por aquí, y veo donde dejé mi bote, y ahí está, ahora sí, vamos a ver, este, hasta cuando, nada de tiempo, ah bueno, creo que dije justo cuando iba empezando que eran las 12.40 y ahorita son las 12.51, así que, como decía, creo que dije cuando empecé que eran las 12.40 y ahorita son las 12.51, así que me doy más o menos una idea, este, que llevo como unos 15 minutos grabando, porque no lo dije justo cuando había empezado, bueno, de hecho no debería disparar arriba del bote, este, esa animación se ve extraña, se ve como si saliera otro, la flecha, ¿eh? pero, 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 ¿por qué se está pasando eso? a, por favor, no, pues no quiere animar bien, lo sabía, es que lo sabía, es que soy tonto, tonto, siempre me pasa esto, así, a 900 metros, bueno, lo veo, tal vez por qué Bueno, lo bueno es que tengo una poción de velocidad, pero no tengo nada. Ahora debería ir más rápido. Quizás si alcance a llegar justo antes de que se acabe el episodio. Pues nada, aquí viendo esta animación súper genial del agua y tal. Sí, se ve súper guay. Hay que tratar de esquivar estos calamares, ¿por qué? Es que son unos trolls y al final, pues, yo compro en ellos y tal. ¿Vale? ¿Qué cuesta notificaciones que tengo? ¿Vale? Seguro que está. Dararara, 600 metros. Es que el faro está súper genial. Faro mágico, Hikari. Dararara. Debería tirar esto. Y así tengo más espacio en el inventario. Y debería ponerme algo como una espada, ¿sabes? Pero, ese está. Y ya, porque es que no quiero usar los picos. Estoy llegando a la costa. Un bosque de abedules. Los bosques de abedules molan y molan mucho. Porque es que es una madera súper guay. Bueno, de hecho, debería parar aquí a por madera. Ah, no. No es un bosque de abedules. Es que como había muchos abedules así en Pida, pensé que era un bosque de abedules. ¿Qué cosas digo a veces? En serio. Bueno, es que hubo eso. Sí, según yo quería bajar un rato a por madera y tal. Pero no, no, no. A ver, que tiene como 20 miserables árboles la pobre isla y no la quiero apodestar. Así que al final sí llegamos antes de que se acabe el piso. Aquí veo costa, aquí veo costa. Eso me va a dificultar un poco las cosas, puede ser. No, 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 no. Voy a mi bote de vacío. Desembarco y después tomo el bote. ¿Por qué te mueves? ¿Por qué te mueves sol? ¿Por qué te mueves sol? Pues, creo que perdí el bote. Es que en serio son cosas que solo me pasan. Corro, corro, corro por aquí, corro por aquí. Aquí ya estoy cerca de la... Ruto. De la fisura natural de Minecraft. Estoy a unos metros. Ok, justo aquí es verdad. Ay, qué tiempo. Se me hace como si fuera hace mucho que... Que yo hice por aquí. La verdad que no es hace mucho, pero es hace poco. Bueno, igual Lee no tiene mucho que enseñarme. Yo pensé que tenía... Debería ir aquí donde está oscuro. Porque aquí va a haber algo guay. Mira, mira. Ay, justo se me olvidó traerme de esta piedra. Porque la tenía en el cofre. Piedra esta... Cosa. Creo que por aquí voy a encontrar algo. Bueno, la verdad que sería poner antorchias en el camino. Y que no se me atravesa. Hola, hola. No huyas, no huyas cobarde Pues nada, veo que se me está acabando el tiempo Así que hasta aquí dejadme este episodio Espero que les haya gustado Que me enjejen en comentarios recomendaciones y tal Y pues si quieren saber como se hace el faro Está en la descripción del canal Un link al tutorial donde explique como hacer un faro de Minecraft Bien, esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta próxima, adiós